van a paro taxistas colombianos cerrarán acceso al puente tienditas por irregularidades con los venezolanos por razones humanitarias rodríguez torres recibe residencia temporal en españa en primera discusión aprueba un proyecto de ley para ilegalizar las organizaciones no gubernamentales en venezuela tramposos hacen de las suyas denuncian reventa de boletos para la final del béisbol venezolano sorpresas y decepciones ya fue revelada la lista de películas nominadas a los premios oscar les contamos hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva emisión de noticias impacto venezuela hoy es miércoles 25 de enero de 2023 les saluda taitir calderón y de inmediato comenzamos a revisar las informaciones más destacadas hasta el momento taxistas del norte de santander irán a paro este jueves en exigencia de condiciones al alcalde de cúcuta los trabajadores del volante también cerrarán el acceso al puente internacional tienditas como medida de presión marina y glot nos amplía amigos de impacto venezuela mientras en el país continúan caliente las calles con las protestas de los docentes y los diferentes funcionarios públicos en norte de santander la situación no es diferente el gremio de taxistas convocó a una manifestación para este jueves con un paro general protestarán porque según ellos la alcaldía no ha cumplido exigen control de la piratería asfaltado activación del pico y placa y la destitución del secretario de tránsito y transporte tomamos la conclusión del día 26 de enero desde las 5 de la mañana saldremos a hacer el gran paro regional puntos que se irán a bloquear puente de tienditas aeropuerto camilo asa terminal el escobal autopista búnker reoma del éxito reoma de los panches puente de guauda puente de san mateo reoma del kilómetro 8 reoma de claret ventura plaza esos son los puntos que vamos a tener bloqueados hasta que el alcalde nos cumpla con este secretario de tránsito inservible que tenemos en la ciudad de cúcuta ya es hora que lo cambien a este secretario que no sirve para nada indicó el vocero que el 22 de febrero se realizará otra manifestación masiva con bloqueos de la ciudad de cúcuta y paro general por promesas incumplidas del gobierno de gustavo petro marine glot somos impacto venezuela con la presencia de mandatarios y cancilleres de 33 países inició la séptima cumbre de la celac en argentina el número de inmigrantes venezolanos estuvo sobre la mesa así como también peticiones de mayor integración a mi torres nos cuenta los detalles de esta jornada para evitar caer en presuntas provocaciones el presidente de venezuela nicolás maduro justificó su ausencia en la séptima edición de la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños celebrada en argentina donde decenas de venezolanos manifestaron en rechazo a la intervención que tuvo el primer mandatario feroz tiranía venezolana que les ha costado tantos miles de muertos tantas prisiones y sobre todo tanto exiliados debe ser el país que tiene más exiliados respecto a su población y donde un país naturalmente muy rico lo han logrado empobrecer entre los temas tocados destaca la migración masiva de venezolanos en el mundo de lo que acusaron como responsable a maduro claramente es que nicolás maduro es el jefe de la corporación criminal en venezuela el jefe del clan de los narcos soles que ha permitido que entren a venezuela el ln la far y los grupos terroristas de venezuela para generar la mayor crisis el mayor éxodo de venezolanos más de 7 millones de venezolanos en el mundo es la mayor preocupación y así se planteó en la reunión en la que asistieron representantes de más de 33 países también nos preocupa presidente y este es el foro donde tenemos que decir el éxodo masivo que vemos y que según acnur la migración venezolana es la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo y no podemos mirar a un lado cuando más de 7 millones de venezolanos han abandonado sus hogares a mi torres somos impacto venezuela y luego de su liberación españa otorgó residencia temporal por razones humanitarias al ex ministro chavista miguel rodríguez torres joy uricare nos tiene los detalles miguel rodríguez torres ex ministro del chavismo liberado tras pasar cinco años en prisión llegó a españa y se encuentra con autorización temporal de residencia por razones humanitarias el ministro de asuntos exteriores de españa josé manuel alvarez declaró este martes en rueda de prensa en madrid que a rodríguez torres quien llegó el domingo a ese país se le ha acogido con el mismo estatus que se le concede a los migrantes venezolanos este les permite la residencia de manera autónoma en españa el canciller alvarez señaló que todo se trató de una mediación de carácter humanitario y no ofreció comentarios sobre si la visita del expresidente español rodríguez zapatero a venezuela sirvió de intermediación para lograr la excarcelación de rodríguez torres la asamblea nacional chavista aprobó en primera discusión el proyecto de ley que pretende regular el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales el número 2 del chavismo diosdado cabello aseguró que al menos 60 organizaciones de la sociedad civil operan con fines políticos escuche usted mismo parte de sus declaraciones 62 que operan con fines absolutamente políticos y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones de gobiernos distintos al gobierno bolivariano y ahora el fin ya no es humanitario ni social sino de imponer su democracia lo que ellos interpretan por democracia no solo los enemigos de la revolución son los enemigos de esta patria lo que quieren entregar las riquezas de venezuela al imperialismo y a sus aliados que están recibiendo dinero recursos y no vamos a hacer absolutamente nada pasamos a nuestra pregunta del día siempre nos interesa conocer sus opiniones a través de nuestras distintas plataformas crees que las organizaciones en no gubernamentales deben ser reguladas el padre luis ugalde ex rector de la universidad católica andrés bello sentenció que mientras no haya sensibilización por parte del estado y el sector privado para la educación este sector está destinado a morir en los próximos cinco años vea el informe de joan álvarez la profunda crisis económica que atraviesa venezuela ha tenido un fuerte impacto en la educación que ha visto desertar al menos al 40 por ciento del personal docente en los últimos años debido a los bajos salarios así como también se contabiliza cerca de un millón de niños que se mantienen sin escolaridad e incursionando en el campo laboral debido a la mayor necesidad de ingresos al hogar escuchemos diría que el enfermo está en agonía así define a la educación en la actualidad del padre luis ugalde ex rector de la universidad católica andrés bello quien en compañía de representantes de la iglesia católica y educación privada ofrecieron cifras negativas en cuanto a la deserción docente y estudiantil que pudieran poner en riesgo la escolaridad en los próximos cinco años porque entre 2018 y 2021 hemos perdido a nivel nacional 166 mil 338 docentes un 25 por ciento del total uno de cada cuatro se fueron hace 25 años lo que un docente ganaba en un mes actualmente tiene que trabajar dos años para conseguir ese mismo monto en medio de una gran cantidad de protestas en exigencia de ajuste salarial la administración de nicolás maduro no ha anunciado medida alguna que brinde esperanza al sector pese a haber ratificado esta semana tener un plan de protección a los ingresos de los venezolanos estamos esperando que el ministerio de educación en medio de tanta demanda por un salario digno se pronuncia iglesia y escuelas privadas han propuesto un programa denominado alianza por la educación donde ofrecen al ministerio una mesa para abordar los principales problemas del sector y salvar la escolaridad importante que la sociedad se alíe para salvar la educación que no está en emergencia desde el año antepasado sino que lleva varios años en emergencia esta alianza por la educación se plantea justo cuando la administración de nicolás maduro propone ante el parlamento nacional una regulación de las ongs por dudosos ingresos y que esto pudiera estar afectando entonces por ejemplo a red de escuelas como fe y alegría y otras organizaciones que se dedican a la labor educativa se despide desde caracas joan álvarez somos impacto venezuela docentes uleanos aseguran que una de las razones por las que se mantienen en las calles es la preocupación por sus alumnos que acuden a las aulas sin al menos recibir una de las comidas es por esta razón que los docentes se ven en la obligación de compartir lo poco que tienen con sus alumnos edwin prieto con la información la situación con los docentes en venezuela es cada vez peor y lo que ganan por su labor es paupérrimo a pesar de lo importante de su trabajo para la sociedad un docente una colega docente 4 es decir con categoría 4 con más de 12 años de servicio gana quincenalmente de sueldo básico 189 bolívares por 30 centímetros y al sumar las primas las primas salariales entre ellas lo que se llama la prima de aspectos propios del ejercicio docente la prima de antigüedad la prima por hijo imagínense ustedes una prima por hijo cuyo valor en el talón de pago aparece con seis bolívares los docentes venezolanos no sólo tienen que lidiar con sus bajos salarios que los ha llevado a la miseria sino también con la decadencia en la infraestructura de los colegios y del día a día en el que además de educar velan por la integridad de los estudiantes mal alimentados que hasta se desmayan en las aulas de clase que el magisterio lleva años propietando las escuelas esas escuelas que no tienen ni siquiera sanitario que no tienen agua potable que se robaron todos los cables de electricidad que no tienen alimentación los muchachos que las mujeres estas maestras comparten sus desayunos desde hace muchos años los docentes y profesores universitarios perdieron todo beneficio por su trabajo pero a pesar de ello siguen en las aulas impartiendo clases los tienen engañados porque aún no se ha discutido la convención colectiva de los docentes los docentes venezolanos anunciaron que seguirán protestando y exigiendo que se respeten sus derechos porque aseguran que se cansaron de esperar desde el estado zulia edwin prieto somos impacto venezuela nuevamente el béisbol venezolano se ve manchado por la reventa de entradas a las puertas del estadio universitario de caracas durante el primer juego de la final entre leones del caracas y tiburones de la guaira esto generó el rechazo de la fanaticada sandino ignacio y aguare nos cuenta más el rechazo de los fanáticos del béisbol se hizo sentir en las redes sociales ante la presunta reventa de boletos en el estadio universitario de caracas para el juego uno de la final de la pelota rentada situación que se contrastó con cientos de sillas vacías ante la imposibilidad de muchos de adquirir un boleto revendido una final con un marco histórico leones tiburones dos equipos que tienen rato que no ganan un título en la lfvp y necesario ganar y se activa nuevamente el tema los revendedores por motivo de que nadie se quiere perder esta final ningún fanático porque es histórica además está ronald acuña júnior todo el condimento que está alrededor de la final es importante entonces vuelve nuevamente el tema de los revendedores porque además caracas es una de las ciudades con un poco más de poder adquisitivo a comparación de otros de otras ciudades en el interior de venezuela el reconocido periodista deportivo fernando álvarez también comentó en su twitter sobre lo acontecido estoy muy sorprendido de la cantidad de asientos vacíos en el primer juego de la gran final de la liga venezolana de béisbol profesional entonces es una realidad que el que más sufre las consecuencias de los revendedores es el fanático que quizás no tiene las mismas oportunidades que otro el fanático que que intenta ir a distraerse pasar un día distinto en un marco tan importante como es una final de la lfvp ante tanta competitividad que quiere por supuesto distraerse entretenerse y si la liga pierde pero el mayor perdedor ante esta situación de los revendedores es el fanático una inquietud que manifestaron los fanáticos del béisbol a través de las redes sociales es si este escenario de reventa de entradas se trasladará a la serie del caribe a disputarse en venezuela casualmente una de las sedes la ciudad de caracas sandino ignacio y aguares somos impacto venezuela un ciudadano que llegó al país hace dos semanas en calidad de refugiados se mantiene a las puertas de la fiscalía esperando a ser atendido por el fiscal tarek william saab a la espera de documentos santiago gutiérrez nos cuenta más sobre este caso se trata de asier guridi un hombre de 52 años del país vasco en españa pero refugiado en venezuela y dice agradecer al gobierno nacional por haberlo cogido como refugiado pero ha venido viviendo y enfrentando una situación realmente única y nosotros vamos a plantear la historia para que ustedes salgan sus propias conclusiones con esta indumentaria y con maletas muy particulares permanencia allí desde el 11 de enero y estoy solicitando aquí entrevista con el fiscal general tarek william saab porque el saime me está incumpliendo toda la legislación sobre refugiados incluida la ley orgánica de refugiados refugiados asilados asiladas que él mismo redactó cuando era presidía la comisión permanente de política exterior de la asamblea nacional dice tener su pareja con quien desea casarse pero no tiene cédula de identidad en principio para trabajar para matrimonio para tener personalidad jurídica para tener un celular en mi propiedad para poder acceder a servicios a servicios básicos de los seres humanos como agua electricidad can tv o poder hacer uso del metro que yo no puedo hacer porque no tengo instrumentos financieros como una cuenta bancaria así el guridi ha desafiado al hambre y al sueño gracias a la colaboración incluso de los trabajadores del ministerio público y de los ciudadanos de aquí de la cantelaria de las cercanías que me han traído café me han traído arepas me han traído frutas y agradezco de corazón esa solidaridad de la ciudadanía y de los trabajadores desde el 11 de enero ha dormido en pleno parque carabobo en el centro de caracas y lo han robado en dos oportunidades peligrosa incluso me han robado el moral la mochila y la poder recuperar yo tengo un sistema de antirrobo ahorita con mecates y con mis tensiones de electricidad que amarro todo pero bueno es duro vivir aquí es realmente hace un ratito me acaban de robar por segunda vez y he conseguido recuperar el moral y la colchoneta donde duermo en este hombre se aprecia no sólo claridad sino también coherencia en sus declaraciones en caracas santiago gutiérrez somos impactos venezuela amigos y es momento de revisar información en materia internacional no se despegue esto es el mundo en 60 segundos cordial saludo soy omar y benavides y bienvenidos al mundo en 60 segundos al parecer nicolás maduro tendría que pagar una indemnización por 153 millones de dólares al abogado carlos marrón ya que el denuncia que fue torturado y privado de su libertad junto a su familia en venezuela en otras noticias en japón ya han cancelado diferentes vuelos y han cerrado vías principales debido a las bajas temperaturas que se registran en este país ya van menos 12 grados gran controversia ha generado la muerte de una colombiana de aproximadamente 45 años en chile presunto agresor sería su pareja sentimental que habría acabado con la vida de esta mujer a golpes hasta aquí el mundo en 60 segundos soy yo mario y benavides hasta pronto como siempre también chequeamos la actualidad en nuestro hermano país colombia a través de colombia en vivo hola qué tal mi nombre es angélica luque y les doy la bienvenida colombia en vivo un nuevo caso de violencia de género se registró en medellín donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 62 años que al parecer pertenecía a la comunidad lgbti q más la víctima se desempeñaba como profesor de una escuela de belleza y era pensionado del cti de la fiscalía los hechos aún son materia de investigación el próximo jueves 2 de febrero bogotá vivirá el día sin carro y sin moto una jornada que se realiza cada año con el fin de contribuir con el medio ambiente recordemos que el incumplimiento de esta norma podría acarrear una sanción de hasta 15 salarios mínimos legales vigentes las autoridades investigan al exalcalde de sonsón antioquia dioselio bedoya quien realizó en el 2012 presuntamente contratos a dedo para obras de interés social y la remodelación de el salón social según la procuraduría bedoya ya fue llamado indagatoria donde debe presentar pruebas en su defensa y hasta aquí colombia en vivo informó para ustedes angélica luque y la academia de hollywood ya dio a conocer la lista de nominados bárbara orozco nos cuenta todo sobre la próxima edición de los premios oscar 2023 la película de ciencia ficción todo en todas partes al mismo tiempo logró recientemente 11 nominaciones a los premios oscar y lidera la carrera por las codiciadas estatuillas que se entregarán el 12 de marzo en hollywood le sigue el film anti belicista alemán sin novedad en el frente y la comedia negra irlandesa los espíritus de la isla cada una con nueve nominaciones de la academia de artes y ciencias cinematográficas como se esperaba también fueron nominadas a mejor película top gun maverick y avatar el camino del agua que contribuyeron al regreso del público a las salas de cine después de la pandemia aunque pantena negra wakanda forever otro éxito taquillero quedó fuera de las nominaciones entre los latinos en lista destaca argentina 1985 sobre el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina 1976 1983 nominada el oscar a mejor film internacional tras haber sido preseleccionada por la academia en diciembre además competirá por la estatuilla a mejor película animada pinocho de guillermo del toro y así llegamos al final de este repaso por las noticias más resaltantes en materia de entretenimiento yo soy bárbara orozco y nos vemos en la próxima emisión amigos hemos llegado al final de la presente emisión de noticias impacto venezuela antes de despedirnos le recordamos que tiene a su disposición nuestra página web www.impactovenezuela.com nuestras redes sociales arroba impacto ve y no olvide suscribirse a nuestro canal de youtube haga clic en la campanita para que se mantenga al día con todas las informaciones yo me despido hasta mañana no 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 no